Se acerca marzo para los automovilistas y entre todos los gastos está el permiso de circulación, que además no llega solo, siempre está acompañado del seguro. Raúl fue a pagar el suyo, pero antes debió adquirir el seguro obligatorio de accidentes personales, también conocido como el SOAP. Raúl ya lo conoce porque debió usarlo hace unos años. Lo tuvimos que ocupar con un sobrino al cual la atropellaron. Hubo que llevarlo a un centro de asistencia pública y ahí en la primera entrada, en la urgencia, inmediatamente ellos fueron los que comunicaron que iba a estar dentro de este seguro. O sea, ahí nos dimos cuenta de que ya no había que pagar nada. Es un seguro obligatorio que por ley deben tener todos los propietarios de vehículos motorizados en Chile y se exige al momento de renovar el permiso de circulación. ¿Cubre todos los gastos médicos relacionados al accidente o también cubre indemnización por muerte? Este seguro cubre no solo al conductor, sino que cubre al conductor, a los acompañantes y en muchos casos en accidentes que tienen que ver un poco con los peatones. El seguro más masivo que existe en Chile. Se venden alrededor de 5.4 millones de seguros todos los años. El año pasado se generaron alrededor de 40.000 siniestros y las compañías desembolsaron alrededor de 50 millones de dólares en cubrir estos siniestros denunciados. Los precios de este seguro tienen distintos valores según el tipo de vehículo. Existen sitios en internet donde se pueden comparar los valores. Según ComparaOnline.cl, en autos los precios van entre 4.500 y 6.000 pesos, en camionetas entre 7.000 y 9.000, y en motocicletas los precios van entre 20.990 y 30.990. A pesar que tengan esas variaciones, la cobertura que ofrece el seguro es siempre la misma. Sin embargo, los gastos médicos no son ilimitados. La cobertura del SOAP tiene un tope de hasta 300 UEF, es decir, unos 8.264.100 pesos. Muerte, 300 UEF. Incapacidad permanente total, 300 UEF. Incapacidad permanente parcial, 200 UEF. Gastos médicos y hospitalarios, 300 UEF. Es importante que estén al tanto de cuáles son las características que tiene este seguro, porque en algún momento pudieran ser, ojalá no ocurriera, pero podrían tener que ser beneficiarias de las coberturas que este producto tiene. Por eso, es importante que se informe bien y cotice antes de adquirir.